Bienvenidos a nuestro canal, una voz grita, Foné Bondos. Papa Francisco, Ángelus, 21 de julio de 2024 El descanso propuesto por Jesús no es una fuga del mundo, un retirarse en el bienestar personal, por el contrario, frente a la gente confundida, él siente compasión. Y entonces, del evangelio, aprendemos que estas dos realidades, descanso y compasión, están ligadas. Solo si aprendemos a descansar, podemos tener compasión. De hecho, es posible tener una mirada de compasión que sabe reconocer las necesidades del prójimo solamente si nuestro corazón no está consumado por el ansia de la ser. Si sabemos detenernos y en el silencio de la adoración, recibir la gracia de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, ¿Sé detenerme durante mis jornadas? ¿Sé tomarme un momento para estar conmigo mismo y con el Señor? ¿O estoy siempre sumido en la prisa, sumido en la prisa, la prisa de las cosas por hacer? ¿Sabemos encontrar un poco de desierto interior en medio del ruido y de las actividades de cada día? Que la Virgen Santa nos ayude a descansar en el espíritu, también en medio de todas las actividades cotidianas y a estar disponibles para ser compasivos con los otros. Gracias por elegir ver nuestros videos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Dios y la Virgen te bendigan. ¡Gracias!